Y con mucho dolor, los creyentes del poder No me hace falta tu amor, no necesito mirarte Mi pena ya se esfumó, la que me diste al marcharte No me hace falta tu amor, porque ya no creo olvidarte Y cuando pienses en mí, también tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas No me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas, no vuelvas Ni se te ocurra volver Grata Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Ya tengo otro nuevo amor No vuelvas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas, no vuelvas Si un día llores por tu amor Si un día llores por tu amor Si un día llores por tu amor